Autoridades de la Dependencia Federal de Bienestar alertaron a la población de fraudes con personas que aseguran liquidar préstamo y aclaran que los créditos de la financiera para el bienestar solo pueden pagarse en sus sucursales. Y es que en esta ocasión, las estafas de los delincuentes buscan aprovecharse de los usuarios de la financiera con adeudos de los productos de créditos a la palabra, tandas, apoyos solidarios, productivos y esperanza. A través de sus redes sociales, la financiera para el bienestar recordó también a los usuarios que solo pueden pagar sus créditos a través de las 1.700 sucursales que tienen desplegadas en todo el país. En lo que antes era Telecom Telégrafos, se pide a quienes han sido víctimas de este tipo de delitos denunciarlo a través del correo electrónico oficial. Y recordó a los usuarios, así como a otras dependencias federales, no contacta a nadie a través de WhatsApp para ofrecer apoyo ni para pedir depósitos a alguna cuenta bancaria.